Hay funcionarios que necesitan la ratificación. En virtud de la iniciativa legislativa que me otorga el artículo 165 de la Constitución Nacional, quiero presentar este anteproyecto de ley estableciendo que todas las remesas de las personas que elaboran aquí en Paramá y que son enviadas al extranjero, se le ponga una tasa del 12.5% tal como establece el Código Fiscal. Nosotros hemos visto que hay un sinnúmero de transferencias las cuales están descritas por la normativa del Código Fiscal que habla de transporte, agentes diplomáticos, sociedades anónimas, servicios de pasajeros, empresas de transporte internacional, pasajes marítimos, etcétera, los cuales trabajan aquí en Paramá y sí son grabables, al contrario censo de esta remesa que de acuerdo a lo que establece el capital financiero se van de Panamá al exterior en un promedio de 1.763 millones de dólares. Dinero que es trabajado aquí en nuestro país pero que nosotros es dinero que nos está circulando. En este momento nosotros estamos sufriendo una gran crisis económica y lo que nos hace falta a todos es capital y liquidez. También se habla de que hay una serie de monedas las cuales se han acuñado, las cuales no tienen ningún tipo de valor afuera y nosotros no podemos creer que esto vaya a empeorar la crisis de inflación que está sufriendo en este momento nuestro país. Así que en virtud de este anteproyecto de ley que lo que busca es reactivar la economía, se lo estoy presentando para que todas las rentas grabadas de personas que laboran en Panamá y manden este dinero al exterior sean incluidas en lo que establece el artículo 694 del Código Fiscal. Así que se lo presentamos aquí ante el Pleno y un mujer por favor para que venga a recoger este anteproyecto de ley. Un mujer para que retire el anteproyecto de ley de la diputada Zulay. Tiene la palabra el diputado.